Gracias al éxito que ha tenido la exposición Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México que se lleva a cabo en solidaridad desde el 9 de noviembre, permanecerá hasta mediados de diciembre y uno de los mayores atractivos para los quintanarroenses ha sido la exhibición de los binomios caninos del ejército y la fuerza aérea mexicana. En las demostraciones que se realiza en la Plaza Cívica 28 de Julio, participan 6 binomios de razas belgas, malinos y pastor alemán y al momento se tiene un registro de 300 perros adiestrados al año. Estos ejemplares son distribuidos a nivel nacional para participar en operativos de rescate y apoyo de las acciones de la Secretaría de Defensa Nacional y las especialidades de adiestramiento de canes son guarda y protección, búsqueda y rescate, localización de enervantes o explosivos y hasta el momento más de 240 mil personas han visitado la exposición.